Hola Vengadores, el invierno se acerca y Game of Thrones ya casi está aquí, porque por fin tenemos un trailer con un poco más de pistas de lo que podemos esperar en la séptima temporada de la serie. Así que vámonos a analizar este trailer para ver lo que nos espera a partir del 16 de julio. Por lo que podemos ver es que sin lugar a duda habrá más batallas épicas, muchos más dragones y ahora sí de tamaño espectacular y no simples mascotas del tamaño que Wong Wong el Gigante podría aplastar. Y seguro habrá mucho más fuego, más invierno y muchos más White Walkers. Este trailer inicia con Cersei y Lannister hablando de sus enemigos. Recordemos que ahora es ella la nueva gobernante de Westeros, la cual tiene múltiples enemigos por toda la tierra y fuera de ella. Porque en el este se observa a Grey Worm, que es un inmaculado completamente leal a Daenerys Targaryen. Por otra parte en el oeste vemos diferentes barcos piratas, que se podrían tratar de los Greyjoy, pero probablemente no sean Theon y Asha, ya que ellos dos se aliaron a Daenerys. Este barco podría tratarse de la amenaza que viene de Pyke con el nuevo rey de estas tierras, el malvado Euron Greyjoy. Que posteriormente a ser elegido les prometió a los hombres de hierro tomar Westeros, por lo que será un interesante enemigo en el futuro. Al mencionar el sur lo único que podemos ver es a alguien afilando una espada. Y de acuerdo al mapa de Westeros y de la ubicación de King's Landing, solamente al sur tiene la tierra de los Tyrell, Highgarden, y la tierra de Dorne, la casa de los Martell. Por lo que se podría tratar de una alianza de ambas casas, pero los Tyrell quedaron bastante devastados tras la explosión del septo de Baelor con Wildfire, donde se encontraban la mayoría de los miembros de esa casa. Ya que si recordamos el final de la anterior temporada, estaban en un juicio sus herederos Margaery y Loras Tyrell, también conocido como Iron Fist. Un enemigo más probable y mucho más poderoso podría ser Dorne, la casa Martell que quiere venganza a toda costa contra los Lannister desde hace años. Ahí es donde se encuentran las temibles serpientes de arena, las hijas de Oberyn Martell, el príncipe de Dorne que murió tras defender en un juicio por combate a Tyrion Lannister contra la montaña. Ellas fueron las culpables de la muerte de Myrcella Baratheon, la hija de Cersei, y al parecer están decididas a tomar cartas en el asunto en esta gran guerra en Westeros. Porque justamente ellas al final de la temporada pasada hacen una alianza con la abuela de Margaery Tyrell, la reina de las espinas. Por lo que no me queda duda que probablemente estas casas desatarán su ira contra los Lannister. Por último se menciona al norte, donde hay muchos más enemigos de los cuales los Lannister tienen conocimiento. Ya que no solo están las grandes casas norteñas aliadas bajo el mando del nuevo rey del norte, Jon Snow. También están los guerreros del valle de Arryn, que ahora dirige Meñique. Pero por si fuera poco está la amenaza más allá del muro, los Wide Walkers. Pero también en el trailer cuando se habla del norte se nos muestra a Arya en un invierno, que llegó a Westeros con el poder del dios sin rostro y dispuesta a completar su lista de venganza. ¿Será Cersei su siguiente objetivo? Los derrotaremos a todos. Eso es lo que dice la reina Cersei al caminar sobre un gran mapa de todo Westeros, que en definitiva desconoce a la mayoría de los enemigos que están por llegar. Luego podemos ver cómo aparece ella sentada en el trono con sus aliados, de quienes se pueden distinguir la montaña transformada en un zombie y su hermano Jaime que continúa a su lado. Por otra parte, Cersei le habla a Jaime que ahora ellos dos son los últimos Lannister que importan. Esto claro, refiriéndose a que sabe que Tyrion continúa con vida. Pero a pesar de esto, ella no le da importancia a este hecho. Y debería, porque a continuación vemos una toma con Tyrion Lannister con dragones, que ahora resultan ser unas criaturas monstruosas. Y eso que los dos más pequeños, Viserion y Rygar, crecieron en cautiverio, y según las leyendas antiguas en Westeros, dicen que los dragones que crecen en vida salvaje son de un tamaño mucho más colosal. Por eso tendremos que ver si la diferencia entre estos dos dragones con Drogon es así de monumental. Por otra parte, parece que Daenerys por fin llega a recuperar el trono de sus antepasados, y llega, como llegó Aegon el Conquistador, con tres dragones para someter a cualquiera que dude enfrentarlos. Pero el dragón tiene tres cabezas, así que ¿quién serán esas otras dos? Así pues, se ve que desembarcan en una costa y llegan a una fortaleza, por lo que el territorio más cercano para desembarcar desde la Bahía de los Esclavos es Dragonstone. Así que podría ser que Daenerys y sus aliados tomen posesión de este castillo que su último gobernante fue Stannis Baratheon, que seguramente no va a molestarse por acomodar su antigua casa que abandonó. Y no podíamos olvidar al Rey del Norte y sus seguidores, fieles a pesar de tratarse de lo que ellos creen es un bastardo. Así que es probable que Jon Snow lleve a los norteños a luchar junto con la Guardia de la Noche en el muro, porque para él la mayor amenaza viene de los White Walkers, a los que ya se ha enfrentado ante su devastador poder varias veces. Así que tal vez se forme una gran alianza entre los norteños, los salvajes y la Guardia de la Noche. Después aparece Sansa siendo aconsejada o mejor dicho desaconsejada nuevamente por Meñique, que ya hemos visto cómo trabaja con sus intrigas este personaje que se mueve desde las sombras. Meñique claramente le dice a Sansa que a pesar de que su padre y su madre se han ido, ella sigue aquí. Esto se podría tratar de una insinuación que ella es la heredera legítima de Winterfell. Y tras la muerte de todos sus hermanos, le podría estar sugiriendo un enfrentamiento contra también su hermano Jon Snow y una probable traición en el futuro. Así que esperemos que el personaje de Sansa continúe evolucionando como ya lo ha demostrado en la última temporada y sepa defenderse de esta manipulación como su madre Catelyn no supo. Después aparece Theon Greyjoy y se muestra en una batalla con mucho fuego. Y sabemos que los dragones ahora están de su lado, pero desconocemos contra quién podría estar luchando, por lo que probablemente podrían ser soldados Lannister. Después aparece brevemente Melisandre, que parece estar en un lugar en medio del mar. ¿Será que ahora se fue con los Greyjoy a la Isla de Hierro o probablemente estará en Dragonstone con Daenerys? Después se escucha la voz de Peter Baelish hablando acerca de la última mejor opción contra la tormenta que se avecina. ¿A quién se referirá cuando habla de esta opción? Y al mencionar contra la tormenta que se avecina, ¿a quién se referirá? ¿Probablemente sobre lo que hay más allá del muro? Tras esto tenemos a los salvajes huyendo de algo. Estos sin duda serán los White Walkers. Y vemos a Arya que está en la nieve. ¿En dónde se encontrará? ¿Continuará asesinando a los miembros de su lista? Porque al final de la sexta temporada estaba en el territorio de los gemelos, y no es una región en realidad muy cerca del muro. ¿Será entonces que ahora se dirige hacia el norte o continuará ahora su camino hacia King's Landing, pero ahora todo el clima y los parajes de Westeros estarán congelados por todas partes? Tras esto se escucha una impresionante frase. Si no ponemos a un lado a nuestro enemigo y nos unimos todos, vamos a morir. Es lo que dice el caballero de las cebollas, Sir Davos, quien se quedó en el norte como un consejero de Jon Snow. Y parece un comentario de lo más sensato, ya que la amenaza para Westeros no son los múltiples aspirantes a reyes luchando. Es el poder que se avecina mucho más allá del muro. Por otra parte, tenemos una pequeña toma de los Dothraki que se unen a la lucha, los cuales ya son aliados de su nueva Khaleesi. Y de nuevo escuchamos la gran sabiduría de Sir Davos. Si no luchamos, no importa qué esqueleto se siente en el trono de hierro. Otra clara referencia a la amenaza que se cierne sobre Westeros, que seguramente está cada vez más cerca de destruir todo. Y vemos como dos grandes aliados, Jon Snow y Tormund, están luchando y huyendo al mismo tiempo de algo en la nieve. Pero además de la nieve, parece que otro de los grandes protagonistas de la serie será el fuego, ya que se ven batallas y fuegos por todos lados. Así que en algún punto, ¿este gran poder de los dragones se unirán para defender el muro? No olvidemos que después de todo, esta serie es llamada Canción de Fuego y Hielo. Pero también este tráiler nos recuerda que no solo habrá guerra en esta serie, ya que vemos a Grey Worm y a Missandei compartiendo un apasionado beso, y tras esto cae la ficha de un león. Esto parece ser una escena en Dragonstone, en esa increíble mesa tallada que perteneció a Aegon el Conquistador, que tiene la forma de Westeros y que le sirvió para planear su ataque muchos siglos atrás. La cual en sí es otra pista de que Daenerys desembarcó primero en esa isla, y que al mismo tiempo nos recordará mucho de sus antepasados Targaryen. Así que, ¿qué otros secretos podrá encontrar la Khaleesi ahí? Lo que es un hecho es que la Gran Guerra ya está aquí, y no tendremos que esperar mucho más tiempo para verla, solo hasta el 16 de Julio. Así que este es el final del video, así que... Si te gusta este video, dale like, y si crees que eres nuevo, suscríbete para que no te pierdas ningún contenido de nuestro canal. Yo los veo mañana. Como siempre, acabas de ver la venganza de los electroalces, Pop, lo que te hace a ti un vengador. ¡So say we all! ¡So say we all!